Música Sabes que no hay que decirte, no sé cómo empezar a explicar Lo que requiero cantar, sabes una cosa Te quiero y te venero, te adoro y te deseo, cariño, ven y déjate a más Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes que no hay que decirte, no hay que decirte, no hay que decirte, no hay que decirte, no hay que decirte